Venga, ¿cuántos? ¿Qué quieres? ¿3? ¿60? Venga, son 40. Toma tu cambio. Vamos, que estamos de oferta. ¿Dónde estás? ¿Dos? Toma. Venga, vamos, rápido, rápido. Dame cuatro. ¿Y tú? Chico, chicos de la calle. Papada el gas. Get Alive. Get Alive, así es mi vida en el barrio. Get Alive, donde trabajo a diario. Get Alive, vigila bien al contrario. Get Alive, así es mi vida en el barrio. Get Alive, donde trabajo a diario. Get Alive, vigila bien al contrario. Get Alive. No importa lo que digan de ti, todo me sobra. Ahora eres inmune a su veneno como un domador de cobras. Antes me había envuelto en tortuosas maniobras. Lo malo, me hace más fuerte nada más solo cuando escuches lo que voy a decir. Ya podrás contar que sabes algo de mí. La vida está dura y yo te animo a seguir. Porque nadie sabe que traerá el porvenir. Yo me crié en el extra radio, en un barrio obrero. Y desde pequeño sé bien lo que cuesta el dinero. Siempre busqué los billetes por mi cuenta. Con pronto aprendí que el que no lo tiene se lamenta. Hoy canto alto, lanto el flow por mi garganta. De esta manera el ánimo se me levanta. La historia ha sido como camina o revienta. Yo soy el ese que al sureste representa. Le regí a mi santo pa' pedirle unos favores. Le pedí salud, valor, dinero y amores. Canto pa' hacer pasta y pa' que nunca me llores. Sueño con vivir contigo tiempos mejores. Mi cuello está colgado y me protege mi señora del Carmen. Por si quieren matarme, tiene que protegerme. Se dedica a cuidarme, nunca pueden cazarme. Le dedico oraciones con fe. Nada puede pasar, me tuve que arrepentirme. Para cuenta yo darme de lo malo que hice. Para bien yo sentirme, nunca voy a rendirme. Vengo con un ángel desonfiado a de lo malo reírme. Vengo con un ángel desorden. Ojo por ojo, diente por diente. Tenlo presente hermano, lo malo te vuelve. Lo bueno se retuerce, se te escapa y no lo hueles más. Agárralo fuerte como el león su presa. Si traicionas pagarás, ya lo verás. No muerdas la mano de quien te alimenta. Tú no eres un as, solo uno más. De tantos que lo intentan y acaban bajo tierra. En la calle somos reyes, en la vida hay que ser fighters. En escenario somos raiders, somos los reyes de linda. Socio cuida bien tu espinte, si por el barrio andan con danger. Huyes y no tienes corazón de... Oye cáncer es que mi vida es así. Lo siento, tuve que vender para vivir. Aunque nunca me olvidé de sonreír. La calle me hizo fuerte a mí y a todos los que quedan aún aquí. No soy del Bronx, pero sé lo que es vivir en el ghetto. Para hablar conmigo vende la manita del señor respeto. Sirena, gorras, gorro, zorras, gorra, guerra, rapper, ropa, nueva, vendo, droga, compro droga, toma, prueba. No quiero life, así es mi vida en el barrio. Quiero life, donde trabajo a diario. Quiero life, vigila bien al contrario. Quiero life. Quiero life, así es mi vida en el barrio. Quiero life, donde trabajo a diario. Quiero life, vigila bien al contrario. Quiero life. Algunas veces, hay que hacer las cosas a la unción Según las viejas cuadrugas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video